¡Fuñemos a prisión! ¡Fuñemos a prisión! Por la unidad de España, 300.000 personas, según la Guardia Urbana, un millón, según la delegación del Gobierno, participaron el domingo en Barcelona en una marcha por la integridad territorial de España y para animar al voto en las elecciones del 21D convocadas en virtud del artículo 155. Los asistentes rechazaron la declaración de independencia y fuera del marco de la manifestación, grupos de radicales protagonizaron momentos de tensión con insultos a independentistas y a los mozos de escuadra. Esta multitudinaria marcha a favor de la unidad de España abre una semana intensa, en lo político, para ver los movimientos del soberanismo catalán, y en lo judicial, con las primeras iniciativas contra los responsables de la declaración unilateral de independencia. La Fiscalía tiene previsto querellarse este lunes por rebelión contra el Gobierno y la Mesa del Parlamento que tramitó la declaración de independencia ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo, aunque todo indica que el fiscal no pedirá la detención de Puigdemont. En un tuit, el presidente, cesado de la Generalitat, comentó la victoria del Girona contra el Real Madrid. No fue al partido, pero sí asistió a un espectáculo de Castells. Irá hoy al trabajo con normalidad, como cualquier lunes.